Hola, hola compañeras, amigas del grupo Cultivo de Plantas y Amistades. Aquí grabando mi video, pero para YouTube, para que lo puedan tener las veces que quieran republicarlo, compartirlo. Ahora les presento mi nueva adquisición. Esta es un espatifilio más conocido por algunos como Cupido, otros les llaman Lirio de la Paz. Y también le conozco que le llaman algunas personas Cuna de Moisés. Es que sus hojas son tan bellas. Y les había comentado que era difícil conseguirla y muy cara. Hoy tuve que ir a confirmar un asunto en una tienda que vende de todo. Y bueno, encontré la planta y que las había visto que hasta en 69 dólares las vendían como caro. Y miren ustedes el precio que la conseguí. 6 dólares con 98 centavos plus impuesto, no, más impuesto. Pero este precio, y tan lindo, imagínense, ya solamente falta que florezca. Entonces estoy en la meta de que tengo que sacarla, cambiarla, porque normalmente ya llegan bien creciditas aquí a venderse. Y aquí se las dejo ver. Cuando florezca yo se las voy a compartir. Esta planta, ya le tengo la maceta. Miren, este espatufilio necesita una temperatura de 15 grados centígrados y máximo 25 grados centígrados. Pero aquí en Luisiana ha sobrevivido afuera. Claro, estaba en medio de árboles que en ciertas horas ya le daba sombra. Y noten, vean, ya estaba demasiado ocupada de raíces. Ya merece estar en otro tipo de maceta, más grande. Aquí se las dejo ver. Ya, entonces, ya mi macetita, mi espatufilio, mi cuna de Moisés, mi cupido, mi lirio de la paz. Entonces, está lista para ser guardada y mantenida en este nuevo macetero. Les digo que tiene que estar a media sombra según los especialistas. A mí no me pasó nada con la planta, a no ser que cuando cayó la nevada y me la... Esta nevada fue más fuerte la última que quedó porque ya había pasado por un invierno con hielo. Pero fue fuerte, fue muchos días de nieve. Entonces, se congeló y se murió. Y conseguí ya la nueva. Esta espatufilio, dicen que hay que regarla más o menos dos veces por semana, no más. Que no es conveniente. Mucha agua se pudre. Bueno, yo la mojaba mucho. Le caía mucha agua en invierno. No se moría. Pero es que el sol acá en Luisiana siempre llueve. Primavera con lluvia. Verano con lluvia. Entonces, se refrescaba, ¿no? Igual me tocaba irla dejando mojada. A veces cuando está en verano no llueve. Y no todos los días llueve, pues, ¿no? Entonces, yo la mojaba con agua de la manguera. Y esta agua de acá es muy... Tiene mucho cal, ¿no? Entonces, se hace hasta blanca la tierra de cuando va secando. Y la recomendación es que hay que pulverizarla con un spray encima de las hojas. Y dice que eso la estimula a crecer más rápido, ¿no? Entonces, dice que más o menos también es bueno abonarla una vez al mes. Yo no la aboné nunca. Y esa planta se multiplicó. Que ustedes no saben la pena que tengo de no haberla compartido, no haber dado a alguien. Y haber tenido la oportunidad de decirle, oye, se me murió. Y dame un hijito de lo que te regalé. Por eso es bueno. Yo siempre animo a compartir y yo lo sé hacer. Pero esta vez me dormían los laureles. Bueno, estaba pasando por una etapa muy complicada de salud. Y eso también me tenía despistadas. Entonces, aquí se lo dejo, ¿no? Que la vean. Mi espatifilio, ¿ok? O cuna de Moisés o lirio de la paz. Veremos cuando florezca, se las compartiré. Ya saben, cuidarla. Estar a media sombra. Nunca a pleno sol. Regalarlo el espatifilio. Preferirlo dos veces por semana. Pero eso sí, echarle spray en sus hojas. Lo repito, ¿no? Pulverizarla, pues, dos veces por semana. Y eso dice que estimula el crecimiento. Compartiré cuando ya florezca, ¿ok? Un saludo. Un gusto por verme. Bye. Compartan sus videos. Hagan sus videos y pónganlos aquí también, ¿ok? Bye.